Atención, amantes de la buena música, te invitamos a la tercera versión de nuestra espectacular Noche de Clásicos, Retro Dance Setentas, ochentas y noventas, en el Salón de Eventos La Frontera Fecha, sábado 7 de septiembre, hora 19.30 horas Prepárate para una noche inolvidable Llena de los mejores éxitos de tres décadas doradas Ven y disfruta con tus amigos Consigue tus entradas ahora en preventa Esperamos, será una noche mágica, llena de recuerdos y grandes éxitos Ven a nuestra fiesta a Retro Dance Y revive los mejores clásicos con nosotros